Con ocasión de nuestro aniversario patrio, ZUNAT ICA quiere expresar un fraternal saludo a la comunidad queña general. Celebremos estas fiestas patrias orgullosos de ser peruanos. Recordemos que si queremos un país desarrollado, necesitamos un país formal. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ZUNAT, trabajando para todos los peruanos. ZUNAT les desea... ¡Felices viejas patrias! ZUNAT, trabajando para todos los peruanos.